...y por el mar, que se ven en el futuro, que se ven en el cristal, y de la paz. La paz del mundo siempre está, no lo de la paz, no lo de los adultos, y a través de guerras, a través de armas, se consigue la paz. Pero la paz se nos da a morir, es inmenso, es eterno, es la paz. Y el Señor puede evitar la extensión de la mano, que se ven en el futuro, no lo de los gobiernos. ...sinfinitamente se ha alabado y dessus sacramentado. ...sinfinitamente se ha alabado y dessus sacramentado. Algo más que vos que siempre en las repúblicas nos venden a responder, como realmente se merece, que dessus sacramentado, infinitamente se ha alabado y dessus sacramentado. ...sinun posicitedos, sumun calabando... El Señor es mi compasión, la vida ha dado conmigo. Nuestro voz será escuchar, y tu voz siempre será yo. El Señor es mi compasión, la vida ha dado conmigo. El Señor es mi compasión, la vida ha dado conmigo. Nuestro voz será escuchar, y tu voz siempre será yo. Yo no soy el mecenario que abandone las botellas. Cuando me venía al lado, en la casa y en la chiste. De aquella noche me pasó, y tu voz siempre va a dar conmigo. El Señor es mi compasión, la vida ha dado conmigo. El Señor es mi compasión, la vida ha dejado. Cabe br sensible clinha todavía es mi compasión, la vida ha letto de three frames, El Señor es el mecanico siguiente. Gracias.